Azufre y metal Bombas caen a mi alrededor La batalla comenzó Lejos de ti En una guerra sin final No sé dónde iré a parar Me tienes que escuchar Te voy a mostrar Lo que es vivir un sueño surreal En donde no hay preocupación Solo estamos tú y yo Tú y yo Tus carteles de amor Transformarán Te voy a mostrar Lo que es vivir un sueño surreal En donde no hay preocupación Solo estamos tú y yo Te voy a mostrar Lo que es vivir un sueño surreal En donde no hay preocupación Y la guerra terminó 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 Me tienes que escuchar Te voy a mostrar Lo que es vivir un sueño surreal En donde no hay preocupación Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te voy a mostrar Lo que es vivir un sueño surreal En donde no hay preocupación Y la guerra terminó Y la guerra terminó 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 Oh